¿Cómo se ha convertido en el candidato a diputado federal por el Distrito 14 con cabecera en Acatlán de Osorio? Semanas antes de su nombramiento como candidato, Jiménez Merino fue internado por un contagio de COVID-19, pero ahora se prepara para la elección. Él es uno de los puristas que se ha mantenido en el foco público desde hace décadas. Jiménez Merino es conocido por su experiencia en el sector agropecuario. Ocupó la Secretaría de Desarrollo Rural en el gobierno de Melquiades Morales y de Mario Marino. Fue diputado federal en dos ocasiones y en la administración de Enrique Peña Nieto estuvo al frente de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Rural. Alberto Jiménez Merino logró su sueño de ser candidato a la gubernatura en elección extraordinaria de 2019. En el arranque de su campaña y un par de eventos más, lo acompañó su exjefe y amigo, el exgobernador Mario Marín Torres, quien se fugó en abril de 2019 tras liberar una orden de aprehensión en su contra. Jiménez Merino reaparece en este proceso electoral para buscar un espacio y mantenerse vigente en la política. Jiménez Merino